¿Cómo representar la mitad de 75 en fracción? A ver, buscamos mitad por acá y aquí está. Significa un 2 abajo, ¿verdad? Así que hacemos lo mismo acá. Ponemos al número y ahora un 2 debajo. Esta sería su representación como fracción. Ahora, si necesitamos su valor exacto, solo tenemos que dividir 75 entre 2, dividiendo sale 37.5. Este sería su valor exacto, pero su representación en fracción es 75 medios. Ejemplos de este tipo de divisiones en las pantallas finales.